Buenas noches, ¿cómo están? Yo soy Cecilia Lissandra Gracias Vengo de Perú Y a esperar El nuevo día Para amarte Vengo de Perú Vengo de Perú y van a llorar jordjo de vidas y namorando y muestras en mi cabello se quedan bien sobre los espantáculos en Alamos cuando la palabra la cintura nos sentamos un gran grito de mi miel la vara de una sensual y en fiesta se quedan las naciones donde alguien no esté donde nadie nadie ¡Gracias! 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 Y mi santo viles manejaban y roרme y viajaban conbanadas Siento en tenía waiter y comidado inscripción Me no fue hoy dentro de lo pronto de lo primuerto de nuestro viejo en fuerto Yo era amigo de España y era lo juez Y yo era amigo de España 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 y ¡Gracias!